¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona, cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Compadrito, sé cómo estar aquí en Verona Compadrito, sé cómo estar aquí en Verona Sonido carrusero, sonido uranus Hasta el cielo fanfarrón, sonido ultraquímil Ponle, 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 ponle el sabor Venga, única y originales Venga, las becoyas, por él Toda la banda de la escala Llegó la famosa con balita Venga, ya, bilet, en donde De Chacho y Chepen Venga, para todos los vaguitos Venga, toda la famosa Toda la de Ciséis La esposa de Addis Ya llegó el famoso, lo quito chupa, chupa Venga, venga, para el coño Jessy, niños, huele los niños, 3DK El ciclo, toda la fuerza C Huepa, fuerza, reyes del nativo Huepa, pega, siguen los los cholos Huepa, venga, el paposo Baracas, todos los rebeldes Plus, y siempre toda la vida Oh, suelo bonito ¿Qué, qué, 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 qué Vamos Venga, fuerza, el rojo, feca Todos los guerreros de la reforma La banda de esa caca de las balsadas Hasta allá Hasta allá El mero mero Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Mid y mucho más, trampa Como acompañan Tod la gente de cascala degree es como está Madri Y mucho más compadrito Buscopiles S25 ests abueljan ¿Pub mixing Thura? Nos abueljan La banda de las banderas TablesX La banda de plans TablesX Dです Southms Para el escuela Como esos, que papas otros de la cumbia, papá Los que faltaron para gozar Venga el sabor, venga el sabor Que vengan los sabores, los sabores Las gracias y la delcia Los de aquí El cu, 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 cumbia Vamos a bailar, venga el sabor Que baile, que baile, que la baila Venga chuki, 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 chuki Venga el sabor ¿Cómo se llama? Ay, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Baila, león Sabroso Ya llegó la cosa, todos los de México Toda la banda, hoy Jóganos, papilla, rapines Ya presenté todo yo, que el cajero, que el coce Siempre con la cumbia, la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a los negros de la esquina Jóganla Que suene, que suene para toda, para toda Toda la famosa ropa, rifa Venga a la escalota Venga bailando, vos adiós Contorreando el chef Las calitas de la bella Siempre Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia El pobre, cumbia Que resposa la cumbia La casa siguiente Caribe 66 Esta noche de un plato Y su patilla Todo la banda Taz, sal, sal, sal Vamos En Filadelfia Y el famoso Flexi Bandía Música solidera Venga mi compadre Del sonido travieso Que travieso Voooooooh Mister Chucky Ya se va la rola Cumbia, 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 cumbia A los negros de la esquina Señor Ya cotiza, ya se van de vida Con la chuki, con la chuki, chuki Vanda, chuki, vanda, chuki Vanda con la pera, pinche bomba Con la bomba Cuando se escucha una cumbia Ya no se con mucha orcatización Todo el mundo se emociona Y la banda S-J-T Toda la banda de la unión Toda la 22 El famoso Ticho Feita El famoso padre Que va el famoso Chiquilín Ata el mismo 17 Toda la banda De Trascalita a la vega La dinastía paredes El caguama se va a pasar Flexi Bandía Difundiendo El movimiento sendero Ya se va Los que faltaron Para gozar Ya contigo, dice, ya se vende bien con la chumbia, con la chumbia. Cumbia. 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 Oh, o, 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 ootra cosa. Ya se va. Ya se va. Ya se va la ronda. Sí, 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 sí. No. Va, pinche Mister Bato. Ya llegó Mister Bato. Vato, vato, vato. Va, pinche Mister Bato. Llegó Mister Bato TV, sí señor, desde su casa, ¿verdad? Gracias por ver el video.